Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ahorita le voy a hacer una pequeña encuesta sobre la contaminación de las playas. Primeramente quisiera saber si usted es turista. Sí, sí, soy turista. Bien, comencemos con la primera pregunta. ¿Usted está visualizado sobre el estado de las playas antes y después del feriado? Sí, sí, estoy enterado de todo eso, de los estados de las playas antes y después del feriado. Ya, ¿y usted qué ha visto sobre la contaminación antes del feriado y después del feriado? ¿Si ha visto una disminución o un aumento en acercada? Las playas antes del feriado están en buenas condiciones porque no hay muchas personas y obviamente las autoridades pueden controlar la basura y todo eso. Y vuelta después del feriado, las playas quedan muy sucias, ya que el exceso de gente y el poco control que pueden tener las autoridades por la aglomeración de gente hacen que las playas queden un poco sucias. Y en esta imagen, después del feriado, las playas quedan demasiado sucias. Lo que pasó en Salinas y en otras playas de Ecuador. ¿Usted conoce asociaciones para el cuidado y manejo sostenible de las playas? Sí, conozco una en Salinas nomás. ¿Cuál es? Se llama Yo hago algo por mi playa. Así se llama la asociación. Yo la conocí porque yo una vez participé en esa campaña y ellos ayudan al control y cuidado de las playas. Muy aparte, muy aparte de las autoridades. Son personas que no tienen que ver nada con la municipalidad o alguna autoridad del cantón. ¿Cuáles considera usted que serían los mejores mecanismos para que las personas dejen de botar desechos en las playas? Los mejores mecanismos para esto es, yo pienso que sería adaptarse a las personas. Porque a las personas le da mucha pereza levantarse e ir a botar la basura. Y supongo que debería haber por lo menos un bote de basura cada unos 5 kilómetros en toda la playa. Para que la gente tenga la comodidad de ir y depositar su basura en el tacho y no tenga que caminar tanto. Porque si te has dado cuenta, en Salinas hay los tachos de basura que no están en la playa, en la arena. Sino que tienes que caminar todo eso hasta la calle. Y ahí te encuentras el tacho de basura. O sea, uno lo puede hacer pero hay gente que le da pereza y la mayoría prefiere dejar las cosas ahí botadas. ¿Cuál considera usted que deberían ser las sanciones para estas personas que dejan basura en la playa y sus alrededores? Una multa económica. Una multa económica de unos 100 dólares para que a la persona le duela y no vuelva a hacerlo. ¿Cuál considera usted que son las principales desventajas de tener estas playas sucias y llenas de desechos plásticos o otra basura? ¿Las desventajas? Sí, las principales desventajas que usted cree. Las desventajas es que llaman mucho a los animales, a las ratas, a animales que traen bacterias. Y aparte también daña la fachada de la playa, de la ciudad y puede disminuir el turismo. ¿Cree usted que los turistas estarían dispuestos a desechar y clasificar la basura para cuidar la playa? Sinceramente creo que no, la gente no hace eso, esa clasificación. Yo creo que deberían haber personas encargadas de supervisar eso, de supervisar la clasificación de la basura a cada hora, a cada momento. ¿Cree que en el Ecuador se ofrecen más playas limpias o más playas contaminadas? ¿Por qué? ¿Y a cuáles ha ido? O sea, yo he tenido... O sea, yo las playas que yo he ido, en el momento que yo he ido... A mí no me gusta salir en feriado, no he ido en feriado porque en feriado no me gusta. Ya que hay bastante gente. Pero las veces que he ido, que no he sido en feriado, las playas han estado en buenas condiciones. Y yo pienso que, como te digo, la falta de control por el exceso de zonas es lo que hace que en feriado se registre el mayor número de contaminación en las playas, de basura, todo eso. Porque las veces que he ido, en que no se ha feriado, las playas han estado en buen estado, las calles, todo. ¿Considera usted que se podrían realizar campañas de reciclaje en todas las playas del Ecuador? ¿Y que todas las personas aportarían? Ya sí se están realizando unas campañas de concientización en Salinas. Yo estaba viendo, como te dije, la organización a la que yo te dije que pertenece en un momento. Y eso está muy bueno. Esa manera de incentivar a la gente a que no contaminen la playa, a que incluso clasifiquen la basura. Es una buena iniciativa por parte de personas comunes como nosotras, que no tiene que ver nada con el municipio o alguna autoridad. Ya. ¿Usted sería partícipe de una minga en la playa en uno de esos días de estadía que usted vaya a estar en las playas? Sí, sí estaría porque, como te digo, ya pertenecí un poco de tiempo, fue como dos días, pero esos dos días nos enseñaron mucho. Y aprendí mucho. Y sí, sí me gustó buen ambiente y todo, conoces a buenas personas, personas que quieren ayudar al planeta. Listo. ¿Qué cree usted que le pasaría a una persona si se baña en una playa contaminada, como el hecho de que lo que sucedió en Salinas, como usted anteriormente había dicho? ¿Qué cree que le pasaría? Ah, bueno, yo creo que le caería alguna infección en el cuerpo, alguna enfermedad. ¿Cuáles cree usted que son las recompensas a corto y largo plazo que se obtendrá si se mejorara la limpieza de todas las playas en el Ecuador? Yo creo que hubiera un aumento del turismo, más personas irían a dicha playa. Obviamente porque está muy limpia y es un bonito lugar. Y también creo que, o sea, disminuiría las enfermedades en dicho lugar, porque no tendría animales como ratas, que son animales que atraen enfermedades, tienen enfermedades y hubieran menos, o sea, hubieran menos personas enfermas en dicho lugar. ¿Cree que las autoridades deberían de atender esta problemática y aplicar programas de concientización aún más en épocas de feriado? Sí, sí, también deberían poner de parte. Como te dije, yo pienso que debería haber un tacho de basura cada uno, cinco, cuatro kilómetros en la playa, en la arena, para así hacer que las personas concienticen. Y porque las personas, la mayoría de la gente es vaga y no les gusta irse tan lejos a botar la basura. Pero ya teniendo el tacho cerca, ya se para y la va a dejar ahí. Esa es una buena iniciativa para poder disminuir la basura dentro de la playa en feriado. Listo. ¿Cuáles cree usted que son los impactos ambientales que se producen con la contaminación de los océanos con desechos plásticos? ¿Los impactos ambientales que se producen? Que se producen con la contaminación de los océanos con desechos plásticos. Ah, bueno, obviamente con los desechos plásticos, he visto videos donde ciertos animales tienden a quedarse atrapados dentro de botellas, dentro de latas. Y obviamente esto puede ocasionar la muerte de ciertos animales. ¿Qué hace usted para mantener las playas limpias cuando usted va a las playas? Bueno, siempre sabemos llevar una... Bueno, casi en feriado como te dije no voy, pero las veces que voy así trato de meter la basura en mi mochila o trato de llevar unas fundas plásticas para después dejarlo botando por acá. Por donde digo que hay tachos de basura en la calle o donde hay un tacho de basura cerca. Listo. Con esta pregunta finalizamos, señor Fabrizio. ¿Con qué frecuencia usted visita las playas? Eh, unas tres veces por año. Tres veces cada año.